Y nada, te llamamos para decirte que tu foto ha sido la ganadora. ¡Joder! El decimocuarto concurso de fotografía del encierro de San Sebastián de los Reyes ya tiene ganadores. Pastores, del madrileño Francisco Blanco, ha recibido una mención especial. La perfección de los hermanos del local David González, el segundo premio. Y los de Castillejo, del conquense Alejandro Miguel Simón, se ha alzado con el primer premio por unanimidad del jurado. Oye, enhorabuena. Hemos coincidido prácticamente todos en que es una foto que dice mucho, que se ve que es San Sebastián de los Reyes y que has plasmado un poco el espíritu del encierro como tal. Es una foto en contraluz, muy difícil de obtener. En Leopoldo Jiménez los toros acaban de salir. Prácticamente es la manada solamente, con algún corredor, con el acompañamiento, con los espectadores. Yo creo que la imagen, el sentido de un poco así hasta de magia, un poco de magia es lo que tiene la fotografía. En ese momento del amanecer, a las ocho en punto de la mañana, cuando los rayos de sol en finales de agosto están prácticamente apareciendo en ese tramo de la calle. Y yo creo que todo eso lo ha sabido captar muy bien el fotógrafo en cuestión y bueno, pues ahí está el resultado. El jurado se reunió ayer para fallar este concurso que desde hace 14 años organiza la Asociación Cultural El Encierro y que en 2014 ha batido su propio récord de participación y de calidad de los trabajos presentados. Más de 120 fotografías, casi 30 fotógrafos, fotografías de todas las comunidades de España, han venido fotógrafos de la mayoría de comunidades de España y además también media docena de fotografías de fotógrafos franceses, con lo cual muy satisfechos, es un récord, hemos batido récord este año. La selección no es fácil. En las fotografías no solo se busca que sean representativas del encierro de Sanse. Sobre todo el toro, el toro de los corredores que son los protagonistas y luego la calidad. La verdad es que cada vez que dices no y das la vuelta a una fotografía y la pones boca abajo, que es una de las fórmulas que empleamos, pues cuesta un poco y según se van quedando fotos, a lo mejor te acuerdas de una de las primeras que habías eliminado, pero casi casi no sabes si tienes que ir otra vez para atrás. Es decir, es un poco difícil. Pero bueno, yo creo que eso da valor a la elección que hacemos. En esta ocasión hicieron falta más de dos horas para elegir las tres fotografías ganadoras de esta edición del concurso. Imágenes que junto con las finalistas se podrán ver en exposición a partir del 27 de octubre y de las que se podrá disfrutar durante todo el año 2015 en el calendario que edita la asociación. Los ganadores tendrán que esperar a las fiestas patronales de San Sebastián, que se celebran el 20 de enero, para recoger su premio.